Bienvenidos chicos a un nuevo video de este su canal, peruana enamorada de india, hoy día empezamos así, no olvides regalarnos antes un like, suscribirte si aún no estás suscrito y solamente estás sapeando y comenta que tal te pareció este videito de una reunión. Muy emocionantes y particulares por el primer día de clases de mis dos chukisitos. Ellos son los que ayudan, los que trabajan con la alcaldesa. Ellos son los que ayudan con la alcaldesa. La gente está en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. Mira la cámara, mira la cámara para apagar la foto Mira, le entregó su mochila Aarón, Aarón, ¿por qué? No, it's fast. Aarón, Aarón, ¿verdad? Aarón, Aarón, ¿verdad? Aarón, ¿verdad? ¿Ito más? Ah... ¿Bien tiré? ¿Me forestry? No, no, no. ¿Naba guayla? ¿Por acá? No, no, no. ¿Qué te gusta? ¡Va, Estrón! Le digo que aplauden fuerte si no han desayunado ¡Va! 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 ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¡Va! ¿Qué te gusta? ¡Va! ¡Va! ¿Qué te gusta? ¡Va! ¿Qué te gusta de ti? … ¿Puén ch und te lo agrade scripts? They are too Roh! ommes Madiges Madé Madé Gracias. Bueno, chicos, ya saben, por el copyright tengo que apuntar mi voz sensual. Sí, chicos, pues aquí ya es 11 y cuarto de la mañana. Ya había terminado la ceremonia. Los niños vienen tomando desayuno de casa, pero les dan un pre-almuerzo que es un arroz disecado con leche y chay, que es el té de India. Y pues estoy muy emocionada de ver cómo ha evolucionado muchísimo esta escuelita que se llama Angarabari, que es del gobierno. Es una guardería, un pre-kinder. Gracias a esta alcaldesa hay hasta tachitos de basura, cosa que es muy difícil de ver aquí en India o en Kerala. Hay columpios, sillas por todos lados, televisor para que se entretengan los niños. Y pues estoy muy, muy feliz. Ahora sí, chicos, nos vamos de compras. Esto fue días antes del IT. Nos vamos a Mucam. ¡Hola, chicos! Bueno, chicos, estamos aquí en Mucam. Vamos a comprar una ropa, ya que se acerca el IT, el segundo IT del Islam. Sí, chicos, estamos aquí en Mucam. Ya no estoy en Aricode, pues esta es la tienda donde siempre vengo a comprar ropa para mí, encuentro mi talla. Miren qué bonito color. Pasado mañana, el 29 de este mes, se celebra el segundo IT en la religión del Islam aquí en India. Y pues es el IT Aladar, así que vamos a vestirnos bonito. Ayúdenme a elegir esta ropa y comenten abajo qué tal les pareció. Soy Mariko. Ay, bien. Miren, hi, hi. Ellos son los que atienden acá. Blogger, Spanish blogger. Yes. Miren, en esta tienda yo encuentro mi ropa. Ahí está. Estas son las ropas que se utilizan dentro de casa. Se llaman Maxis. Esas solo utilizan dentro de casa. Y por aquí están los churras. Miren qué bonito. Me gusta ese de ahí, pero no hay mi talla. Miren qué lindo color. Wow, está muy bonito. Este bordado me encanta. Miren. Muy bonito. Estamos cerca a las estaciones de micros que están al frente. Y pues vamos por acá. Miren qué bonito es el color. Ella es mi caserita ya. Ahí está. El color rojo también. Ahí está. Chicos, así empezamos el video de hoy día, martes 27. Por aquí estamos en el colegio de Hanna, 9 de la mañana. Hola chicos, bienvenidos a un video más de este su canal, Peruana enamorada de India. Hoy día estamos aquí en el colegio de Hanna. Hemos venido porque hay una reunión de padres. Y pues, así que vamos a ver el video de hoy día. No olvides regalarnos un like. Suscríbete si aún no lo haces. Ahí están haciendo la oración. Chicos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a presentarles un poquito cómo es este meeting aquí en un colegio del gobierno en India, Kerala. Miren, lo que me llamó mucho la atención es este gran detalle, que primera vez que veo esto, porque Han estudia hacia el lado de abajo, este acá está primaria, y pues es que el colegio les motiva a los alumnos con la lectura al 100%, con los estudios, historia sobre todo, y la cultura, que ellos siempre tienen la cultura por encima de todo, es que han colocado tipo, vean ustedes, han colocado tipo cordeles, chicos, y aquí cuelgan todo lo que es libros de historia, cultura, ¿cómo se llama esto? Viñetas animadas, cuentos, todo lo que es con la ciencia, con matemática, hasta periódicos del día al día o periódicos antiguos que tienen algo de información muy importante que marca la historia en Kerala, y no solamente con el Malayalam, sino con inglés, como ven aquí, con el Malayalam, con el Indi y con el árabe. ¿Por qué, Rosa? Sí, porque el Indi pertenece a la religión del hinduismo, el árabe a la religión del Islam, y pues el inglés, el Malayalam es por todas las religiones, por la gente de Kerala, y también hay en inglés, chicos, miren, ese es el Malayalam, miren, esta es una viñeta, miren qué bonito, chicos, de verdad que esto me ha llamado muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, y miren, yo, por ejemplo, en mi colegio sí hay la biblioteca, como en todos los colegios en todo el mundo, pero que te cuelguen así, ni bien entres al colegio, como que tú digas, todavía no vine a profesor, estoy aburrido, agarro un libro y me pongo a leer, miren esto, o cuando vengan los padres y me pongo a leer, o sea, que te motiven a leer constantemente es muy, muy importante, se ganaron un punto para esto, miren, esto que les he mostrado ha sido en la parte de al frente, ahora hay también por aquí en este lado, todo esto de aquí, miren, hay de jardín, ya empezó la reunión, chicos, miren, ahí está de los cuentos, y acá está, esta es la dirección, acá está el director, y por aquí hay más cositas, miren, más libros, eso está muy, muy bonito, y ahí está dirección, y pues vamos ahora sí al mitin, ahora sí, chicos, empezaremos el mitin, ellas son las amiguitas de la escuela, madres de compañeros de clases de Hanna, Aبرta, cada uno, en la parte de la escuela, mi want hacia padre, madres de paul, aibini teacher, safiante, ha impartido, y, para la escuela, de la escuela, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.